Muy buenos días, amigos de Uruguay Ciclismo Total, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Ciclismo, y aquí estamos, sí, ahora sí, estamos al aire libre, en la zona de la Rambla, a la altura del Dique Maguá, para disfrutar de buen ciclismo, campeonato de invierno, segunda fecha del campeonato de invierno, vamos a compartir todas las categorías, la categoría Master, Elite Su-23, la categoría Novatos, también las damas que estarán presentes aquí en la Rambla, para una linda, linda jornada que se está, por suerte, como abriendo, así que bueno, esperemos que nos dejen compartir una linda, linda mañana de ciclismo, como también lo hicimos ayer en la pista, realmente espectacular del día, el solcito, pudimos disfrutar de buen ciclismo, así que bueno, sin más preámbulos, vamos a las imágenes de lo que fue la primera jornada, la segunda jornada del campeonato de invierno 2022, ahí les compartimos las imágenes, aquí, en Mil Poderatv, en Hablemos de Ciclismo. Más de Ciclismo. Bueno, buenos días, estamos con un gran, un gran amigo de hace muchos años, lo arrancamos con él allá por el Codecán, arrancamos en la Vuelta a la Juventud, y bueno, y hoy lo tenemos de empresario aquí en la zona del dique Maguá, bueno, pero indudablemente, Nico, primero buenos días, saludarte, un placer verte, así que bueno, a ver, contanos un poquito qué es esto, después de la bicicleta, bueno, un pequeño emprendimiento. Es verdad, buenos días para todos, primero que nada, y nada, la idea fue arrancar, digo, muchos años de la bicicleta, muchos entrenamientos y eso, y bueno, por H y por B, el tema de trabajo y eso, el tema tiempo, dio que no, como para correr en élite, medio que no daba, viste, como para llegar cómodo, y bueno, tocó un poco bajarse de la bicicleta, pero seguir en el rubro, ¿no?, desde abajo, y bueno, justo salió la oportunidad de emprender, de abrir un negocio, este, con la ayuda de mi familia, y bueno, acá estamos, este, desde abajo, pero cerquita igual. Bueno, me alegra realmente, Nico, verte aquí, no arriba de la bicicleta, pero sí, con respecto a temas de bicicleta, digo, uno no se aleja de eso, de alguna manera u otra, bueno, en mi caso, en tu caso, todos los que nos gustan las bicicletas, estamos de alguna manera u otra metidos, seguimos metidos, seguimos madrugando. Desde arriba, desde abajo, pero seguimos madrugando igual, es así, es así, y bueno, ahora contento, digo, esperando desde hace muchos meses el Campeonato de Invierno, como para, este, empezar a ir a las carreras y eso, y bueno, acá estamos, ya estamos en la segunda fecha y contentos. Bueno, Nico, muchísimas gracias y me alegra verte bien. Bueno, muchísimas gracias a ti, este, y nada, digo, por la difusión y bueno, por estar acá, este, en las carreras, así que estamos, estamos en contacto. Vamos arriba. Muchísimas gracias. Buena jornada para todos. Buena jornada para todos. Buena jornada para todos. Buena jornada para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, estamos con el ganador de la segunda fecha de campeonato de invierno, Palito Ancheri. Bueno, Palito Ancheri, sensaciones, comienzo de temporada. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bien, bien, bien. Acá estamos entrenando y bueno, estas carreras son para empezar y para sumar a la carga de entrenamiento que se viene planificando. Así que bueno, contento. Palito, se dio el 1-3, tres competidores de muy buen porte que hasta ahora no tengo novedades de que tengan club. No, yo independientemente no estoy sin club y bueno, veremos qué pasa. Por ahora sigo entrenando con un objetivo que es octubre en esa preselección que hay para los Juegos Americanos. Y bueno, simplemente estoy entrenando para eso y ni siquiera estoy tomando estas carreras como con importancia en el sentido de venir a disputarlas, sino como parte de la preparación. O sea que eso te demanda muchísimo porque llegás con mucha fatiga, mucha carga. Pero bueno, haciéndole caso al entrenador y tratando de que cuando se llegue al objetivo, si es que uno queda seleccionado, rendir de la mejor manera. Sin duda, Palito, te hemos visto ayer en la pista y está perfecto lo que decís. Es una preparación para lo que se viene, se viene la selección. Y bueno, indudablemente el equipo que en su momento esté ya te va a agarrar. Igual, ya bien movidito, bien preparado, si sos un tipo responsable en ese sentido. Así que bueno, esperemos que tenga el mayor de los éxitos, te lo mereces como ciclista. Sos un tremendo ciclista. Así que bueno, ahora objetivo, punto, selección. Y bueno, después lo que venga, venga. Sí, 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 como decís. El objetivo es ese, bueno, no sé qué va a pasar porque no sé en realidad cuál va a ser la evaluación para definir. Y bueno, uno va a estar lo mejor posible a octubre. Pero bueno, si nos definen antes y justo toca una semana carga, marcharemos. Pero bueno, y con respecto a los clubes, sí, está complicado. Uno tiene una familia, ¿no? Y a partir de ahí se te complica todo porque no es que uno tenga el dinero y se dé lujo, sino que necesita de él para vivir. Así que bueno, más que nada eso es lo que me tiene medio complicado, pero ya se solucionará. Y si no, bueno, habrá que dedicarse a laburar nomás. Vamos arriba, Paulito. Yo sé que vas a tener, ya va a venir ese club sin duda. Así que bueno, felicitaciones nuevamente. Y bueno, te nos vemos en el podio. Bueno, muchas gracias. Y bueno, te felicito por el programa que hacéis, el respeto que tenés. Así que bueno, que se prenda la gente y siga ahí. Muchísimas gracias. Bueno, estamos con Fernando Méndez II en la segunda fecha que va a terminar. Nando, bueno, buenas tardes. Y felicitaciones. Volviendo al ruedo y ya con un segundo puesto. Sí, hola, buenas tardes. Sí, volviendo. Bueno, me sorprendí un poco porque la verdad que venía medio bajo. Me había tomado unas vacaciones. Y bueno, no estaba como otros años a esta altura. Pero bueno, hoy me sentí bastante bien. Y bueno, se me pudo dar un segundo puesto, ¿no? Bueno, felicitaciones. Y te hago el mismo comentario que le hice a Diego y le hice a Pablo Ancheri. Tres corredores del podio que no tienen club hoy. Sí, la verdad que sí. Bueno, estoy hablando con un club, pero está todavía nada confirmado. Y me parece que está medio bravo el tema del ciclismo y de los clubes. Me parece que este año se ha retrasado un poco. No hay mucho equipo confirmado. Entonces, eso un poco a los ciclistas me parece que nos está desfavoreciendo, ¿no? Porque especulan mucho los clubes y uno se tiene que preparar también meses que de repente no tiene sueldo o cosas así, ¿no? Sin duda, Fernando. Espero que le van a entregar algo. Nando, como le decía a Pablito y eso, es un año atípico, obviamente después de una pandemia. Pero esto viene como embajada, ¿verdad? Con el tema de clubes. Los corredores tienen que planear su temporada. No lo pueden hacer porque al no tener una confirmación de equipo es irregular. Y bueno, eso le da también la inestabilidad a la familia del ciclista. Sí, lo que pasa acá me parece que no haber carreras oficiales que no había hasta diciembre. Eso me parece que hacía que los clubes estuvieran medio especulando. Y especulan con el ciclista, ¿no? ¿Con qué van a especular? Con nosotros. Y si especulan son dos o tres meses de temporada, pero uno se tiene que preparar todo el año para llegar bien. El que hace este deporte sabe que lleva mucha preparación, gimnasio. La mayoría trabajamos también, entonces cabe que prepararse más. Yo creo que este año igual, por lo que estuve escuchando, arranca como los otros años anteriores, ya con la apertura en septiembre. Entonces me parece que eso ya tendría que motivar más a los clubes, ¿no? Aunque están medio quietos, pero ya se sabe que en septiembre ya arranca algo oficial. Entonces ya ahí se tendría que estar organizando un poco más, ¿no? Sin duda, Fernando. Bueno, te dejamos, te deseamos éxito. Indudablemente sos un señor sprinter. Inclusive confieso que me la jugué por vos hoy, pero sabía que recién es tu primera carrera, pero ya tu primera carrera ahí haciendo podias, así que bueno, indudablemente sabemos el sprinter que sos. Así que bueno, éxito para la temporada. Bueno, estamos en las órdenes. Bueno, muchas gracias. Sí, fue un sprinter lindo igual. Quise sorprender a Ancheri, que sabemos lo rápido que es, pero no se pudo. Bueno, tengo con Diego Jami, tercero de la segunda fecha del campeonato de invierno. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, bien, bien, bien. Medio cansado, pero bien. Muchas gracias. ¿Volviendo después de muchos años, Didito? Sí, después de dos añitos parado por una lesión en la espalda, que aún sigo, lamentablemente, pero bueno, gracias a Fisio, a mi profe, a mi entrenador, a mi pareja, a todos, he ido evolucionando y hoy en día puedo volverme a subir a la bici. Sin duda. Yo te hago el mismo comentario que le hice a Pablo Ancheri. Los tres primeros ciclistas, los tres ciclistas no tienen club y son tremendos ciclistas. ¿Qué está pasando? Indudablemente algunas cosas sabemos. Pero, Didito, sé que recién arrancás, sé que esto recién comienza y los clubes indudablemente se van a ir arrimando, pero es algo anormal, teniendo como un Pablo Ancheri, teniendo como un Fernando Méndez, teniéndote a ti, no importa si, digo, es raro, es raro en comienzos de temporada que los clubes todavía no estén conformados. Sí, la verdad que, más que raro, es muy triste, ¿no?, a lo que ha llegado el ciclismo. Se ha convertido en un ciclismo totalmente amateur, que tenemos que juntarnos entre tres o cuatro para venir y un ciclista que como es Pablo Ancheri, que son ciclistas, como es Fernando, como hay una cantidad que, como es Roderick el otro día que estuvo, como están todos, que ya no, lamentablemente ya los clubes no tienen, yo creo que ni siquiera para armarse, ya no es un tema de sueldo, de no sueldo, pero la verdad que hace falta que más gente como vos, gente que pueda vender el ciclismo como un producto, y las empresas lamentablemente creo que no tienen ningún interés en aportar dinero a lo que es el ciclismo, por un mal manejo de directiva, de la federación, no sé de qué, pero es triste porque hay mucha gente que arrastra ciclismo, tú vienes a las carreras los domingos, los sábados, y hay cientos de personas, o sea, las repercusiones que tienen las páginas como la de ustedes, como la de Ciudad del Plata, como las que hay, tienen mucho alcance, pero creo que no se está llegando a vender un buen producto, algo atractivo, no hay globo, no hay vallado, no hay espectáculo, no hay un podio bien armado, eso es lo que falta para que la gente y las empresas apoyen, para que les interese estar en algo que llene el ojo de la gente, yo creo que ahí está el problema. No, mirá, te doy un 100% de que sí estoy de acuerdo contigo, porque eso lo hemos hablado en el programa, y es un tema que hay que pulir muchísimo, porque la imagen del producto, cuando vos vendés el producto final, con una buena presentación, una empresa se te va a acercar y va a confiar en el producto, pero mientras seguíamos vendiendo lo que vendimos hace 40, 50 años, el ciclismo ha cambiado todo, estamos en un ciclismo moderno y tenemos que adaptarnos a él. Exacto, yo creo que todos, incluso la radio, todos se tienen que volver a redactar, que lo que sirve son las redes sociales hoy en día, y todo esto, el único perjudicado es el ciclista, bueno, y la gente que está alrededor, que al final si los clubes no tienen plata para pagar, no hay ciclismo, o sea, los ciclistas tienen que seguir, cada vez va a ir a peor, ¿no? Sí señor, usted tiene totalmente razón, y por eso le decía, bueno, yadito, te dejamos que vayas al podio, te felicitamos nuevamente, te vimos en la pista ayer también, muy bien, de a poquito volvías de ese cuerpo, así que bueno, mucho éxito para la temporada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.